Fue una reunión en donde primó la cordialidad y las propuestas explicó la ex candidata Cintia Viteri, una cita que se dio por invitación del jefe de Estado Lenín Moreno para encontrar puntos de acuerdo y apoyo a la lucha contra las drogas en el país. Se plantea, entre otras cosas, que los bienes incautados de los narcotraficantes sean vendidos y con dichos recursos ayudar a los programas de prevención y combate a las drogas. Similar criterio se plantea desde el Ejecutivo, así lo expresó la secretaria técnica de Drogas, Lady Zúñiga, y agregó además que la propuesta será analizada para ver sus alcances y su aplicación con el marco constitucional vigente, pues en el proyecto se propone modificar los valores de la tabla de consumo de sustancias estupefacientes. Efectivamente une dentro del diálogo el poder tener una política integral de prevención, que no se centra netamente en la discusión de las tablas. Por su parte, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, explicó que la problemática de salud pública está siendo atendida y que estas y otras propuestas ayudarán a mejorar la lucha contra las drogas. Solamente en el año 2016 se atendieron más de 40 mil, se brindaron más de 40 mil atenciones para consumo problemático de drogas solamente en el Ministerio de Salud Pública, más de 500 personas en nuestros centros de rehabilitación públicos que se han beneficiado de atención gratuita y oportuna. Estamos trabajando para seguir fortaleciendo esa capacidad. Carlos Flores, Ecuador TV. Gracias. 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 Gracias.